1.48 minutos, seguro que estos días así, volviendo al trabajo o volviendo a casa, les han dicho eso de ¡Uy! ¡Qué buen color de cara tienes! Y es que no solamente el soletito, que nos va en verano, sino también el descanso hace que tengamos un aspecto radiante. Pues oye, hay que aprovecharlo, qué buen momento para decir yo esto lo inmortalizo y me hago una buena sesión de fotos. Y es que, oye, no hay que esperar a un momento clave para ello o sí, si les apetece, pero cualquier momento es bueno y ahora más que nunca para ser fotografiados por expertos como los que vamos a conocer hoy, porque nos vamos a trasladar a esta fotoestudio Rebeca, que está en el Boalo. Rebeca Robledo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo encantada. Yo diciendo, es que a mí me lo han dicho Rebeca, yo he dicho, pues yo tengo que aprovechar este color de cara porque las fotos salimos mucho mejor. Debería, debería. Este es un buen momento para hacerse una sesión de fotografías, además que es un recuerdo para toda la vida. Vosotros sois expertos, ¿no? En sesiones de fotos para hacernos sentir estupendo, en fotos de estudio, fotos en exterior. Cuéntame, ¿qué nos ofrecéis en ese ápito? Nosotros no le decimos que no a ningún tipo de fotografía, tanto fotografía de producto, eventos, fotografía en estudio, desde la típica fotografía de carnet que ahora está el boom de por la vuelta al cole, estamos hasta arriba con fotografía de carnet para los niños. Hasta sesiones de familia, embarazo, sesiones familiares, de moda, de todo tipo de sesiones. Bueno, y además eso, ¿no? Que para todos estos, porque digo, es buen momento ahora, pero también claves, bautizos, comuniones, bodas, hay que ir cogiendo ya fechas que luego nos despistamos y no tenemos al fotógrafo que queremos, ¿no? Efectivamente, todo se coge con mucho tiempo, con mucha aceleración, la fotografía de boda ahora mismo está en auge por el tema de la pandemia, que se han calculado muchas bodas y, bueno, pues ahora estamos también un poco a tope con el tema de las bodas y las comuniones, pues ya cogiendo fechas también. Y claro, bueno, y estoy, por ejemplo, viendo, según hablamos con Rebeca, alguna de sus fotografías, fotos de embarazo, que ahora la gente se ha dado cuenta qué bonito es tener ese recuerdo, pues fotos de embarazo, preparándonos para Navidad, bueno, pues ya saben, cualquier momento, como decía Rebeca, no se dice que no a ningún momento que es digno de fotografiar, así que ponernos en sus manos y lo vamos a pasar estupendamente. Y si hemos sido nosotros los fotógrafos, Rebeca, y ahora venimos, bueno, pues a la vieja usanza con un montón de fotografías y las queremos en papel, o en lienzo, porque es que luego las perdemos, también así revelado, ¿no? Bueno, pues parece que no, pero hay mucha gente que estás hablando de fotografías por el tema de, es que se me ha roto el móvil y he perdido las fotografías, o simplemente porque te gusta verlas y de vez en cuando coger tu álbum, y por eso, y poder ver las fotografías de tus momentos especiales. Y si la verdad es que, bueno, tenemos un kiosk o koda, desde el móvil, desde un pendrive, muy fácil revelar fotografías hoy en día, y muy económico también. Y así las tenemos presentes, ¿eh? Que yo soy de las que me gusta tenerlo ahí en papelito para yo poder verlo y no tener que estar delante de la pantalla. Es que si no, al final no tenemos fotografías, al final se quedan en el olvido y no las ves. Es verdad, ¿eh? Y luego las pierdes y oye, que mal sienta eso. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Todo este tipo de servicios revelado, ampliaciones, fotografía de carnet, sesiones en estudio, fotografía de eventos, de comuniones, bautizos, de todo lo que se les ocurra, lo mejor les ponen en manos de expertos. Puede conocerles más en www.fotostudiorebeca.es in situ en la calle San Sebastián, número 34, de El Boalo. Además, les dejo el teléfono. 619-02-9069. Rebeca, a mí hazme un hueco, porque el moreno se me va muy pronto, ¿eh? Date prisa, que te espero. Yo trabajo hueco y, vamos, encantadísima de recibirte en mi estudio. Muchísimas gracias, Rebeca, y hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias, un beso. Chao.